Hola a todos. Bueno, la idea que tengo es la de ir a por el 4-1, que es, por ejemplo, donde está el talismán de Dios, el arco compuesto, o sea, donde está el altar de las tormentas, vaya. Pero antes, voy a echar un ojito aquí, ahora que tengo la puerta abierta. Porque me interesan muchísimo los lagartos. El tema es, a ver cómo lo hago, porque justamente antes de ellos aparecen unos factores. Hola. ¿Qué mierda eres tú? Aquí. Vale, el lagartos no se ha movido. Los phantoms vienen a por mí. O eso que veía yo. Hijos de puta. Bueno. No era eso lo que yo tenía pensado, pero me vale. ¡Guau! Tranquilito, nene. Vale, ahora a ver esto, ¿cómo lo puedo hacer? Creo que lo mejor es equiparme con esto. Fácil, esta no. No sé por qué la tengo. Vicios del Bloodborne. Vamos a ver, no puedo marcar ya, todavía, ¿no? Ahora. Muy bien. Eh, pensaba que soltaba algún trozo o algo. No pasa nada. Y... Y... Y salía algún phantom más. Y ahora Miralda. No pasa nada. ¡Guau! ¡Guau! Ya sabía que salía alguno, pero no recordaba que tantos. Vale. Y esto, aquí, como flotando en el aire. La última vez que estuve aquí, Miralda se cayó sola. No tuve que matarla yo. Pero quiero matarla. Ven aquí, hermosa. Quiero salir de una puta vez. ¡Hola! Por favor. Disculpa, señora. Tienes un hipbox un poco cheto tú, ¿eh? ¡No la parada! ¡No! 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 No se curará a esta tía, ¿verdad? Oh Y ella murió Eh, anillo del maestro, ¿qué hacía este anillo? Impacto directo ¿A qué se refiere, al ataque normal o al crítico? Bueno Luego lo probo Vamos a ver, aquí habían cosillas Eso es interesante para el valle de la corrupción, por ejemplo Hostia, tío, por favor, qué dolor es esto de bajar esta lera aquí, no me acordaba de lo terrible eso que era Madre de nombre de la corrupción, hizo que era así Bueno, nada que no puede arreglar Mucho peso Y aquí me puedo quitar de encima Bueno, esta no la necesito Esto puso medio kilo Me cago en la puta Pues me parece que se va a quedar ahí, eso Pero Eso es una caída, ¿verdad? Y ahí no hay nada Madre mía, qué horror Bueno, esto de ahí se podía coger Deja nada caer y tal, pero Básica 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 La tentación es menor Sí Pero el sentido común en este caso Ha prevalecido Y aquí me caigo Bueno Pues ahora ya iré a Al altar de las tormentas Bien Ahora sí Al altar de las tormentas Voy a ver el esqueleto este Cuánto me murió No ha sido tanto Pero claro, era uno solo Y estaba ahí Un poco Un poco apartado del tema Vaya, del peligro En cualquier caso Con el hacha este Por lo visto Se matan bien Yo en realidad Quería el garrote Para estos tíos Porque bueno Los esqueletos en general Con las armas de golpe Se matan mejor Pero no sé Porque no lo podía subir Así que Tengo esto Come here, please No, tú no Vamos a hacer ponerme la ballesta Come on No, ahí está Muy bien, muy bien Ahora estos Por favor De uno en uno Bueno, las piedras que sueltan Estos tíos no me interesan Lo más mínimo Porque son las Las cuchillas Y no tengo Despreza para ver Pero si sueltan otra cosa Que sí que me interesa Esto Que es como La calavera seductora Bien, lo dicho El bracamarte Es el objetivo Ahora mismo No sé que por ahí detrás Hay un lagarto Pero Ahí está El vanguardia Aquí está la trampita Fantástico Qué manía, tío Eso es lo que utilizo En el Bloodborne Para untar las armas El mismo botón Y me lío aquí Como Una hierba O algo de eso Es cerdo Ven aquí Espero que las mantas No me den mucho Por el culo Vale Que había un atajillo Que ya lo enseñé otra vez Se cae por ahí Pero Primero Wow Cómo me la ha jugado Ahí Ah, ya ves Más adelante Muy bien Chico Esto es de alma A ver el cerdo este Del esqueleto negro Cómo se porta Yo me pregunto Si con esto Lo puedo trolear No sé Quietacito Quietacito Muy bien Gracias por comer Vale Vamos a ver Si lo comparo Por ejemplo Con 169 Versus La cimitarra 127 Me compensa Bastante más Sí Bien Aparte que esto Hace que regenere El maná Fantástico Fantástico Ahora ya tengo aquí Una cuenta pendiente Con el vanguardia Pero aquí Hay unos cuantos Objetillos Aquí Hay uno Bien 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 Bueno, yo querría, antes de meterme con el gilipollas este, matar a las marcas que me puedan dar por el saco, pero... Ah, cierto, había otro esqueleto ahí. Sin un arco y sin nada lo veo jodito. Por qué me barcas a la manta si tengo a este tío más cerca? Me cago en la puta! A ver, ese esqueleto. Por qué me barcas a la manta si tengo a este tío más cerca? Me cago en la puta! qué triste enano es lo que hay qué te hacía, ¿cuál era? ¿dónde está tu amigote? ahí estaba los cojones qué hijo de la gran puta estas mierdas me parecen increíbles en serio vale, ya estoy aquí otra vez a ver qué se lo presenta toca ahora ah, voy a poner el resto del alma gilipollas esto es pared de punta aquí había más cabrones y un tío que es un vendedor que necesitaba la llave antes bueno, parece que no hay nadie ¿dónde estáis? vale, uno ahí muy bien fantástico todavía me salta espero poder equipar esto hostia, qué caro lo vendía esto no me acordaba que valía tan caro bueno, chaval esto es un tío esto es un tío y ahora los demonios al menos aquí estás matando cosas que ya están muertos como esqueletos y shadow lurkers eso es lo que me gusta de este lugar mejor que matando a esos pobres a los que se han matado a los que se han matado a los que se han matado sí, es un tío satisfecho que nos haya un largo a ver si puedo fantástico pero el alcohol quiero en esta mano vale continúo con el tema no a ver, aquí el pescado las matas hay que matarlas pero primero no sé si es buena idea hacer esto oh es lo que me temía el fucking este de la katana ha salido también wow eh, sobrevivido ahora ya no do ah 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 hola amiguito 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 hasta luego